La responsabilidad en materia de seguridad pública y el desempeño nacional de caer en las fuerzas militares, un apoyo moral, remateando a la alcaldía por el Partido Demócrata, vamos a combatir la delincuencia, vamos a garantizar el patrimonio comercial, el profesionalismo, el compromiso de la droga. Nada, vamos con todo a lucharle en Norte de Santander, con cúpula con Carlos Jaimes, aspirante a la alcaldía. Una persona es querida que quiere el municipio, siempre ha estado con nosotros y apoyando las ideas que tiene la empresa pública, con los pagos de seguridad que tiene para ganar la alcaldía. Y aquí estamos con todas estas personas apoyándola, un paro cívico, demostrando que son personas que quieren a Colombia y salir adelante. Gracias a la verdad. Para que las comunidades en la protección de sus territorios y sus intereses, Bueno, ahí tenían unas palabras del doctor Carlos Jaimes.